Los hogares y las empresas británicas deben aceptar, deben empezar a aceptar que se encuentran en una situación peor de la prevista y deberían de dejar de pedir aumentos salariales e incluso subir los precios. Esto es la sugerencia que se está dando a todos los ciudadanos por parte del Banco de Inglaterra, Huffield, porque el jefe de este banco les está asegurando que ya no pueden hacer más por ellos, que prácticamente la situación económica que vive esta nación es tan deprimente y que continuará de esta forma, por lo que les solicita precisamente que ya no pidan los aumentos y que acepten que los precios van a seguir subiendo a pesar de lo que prometió como tal Rishi Sunak. El jefe de este banco dijo que existe una serie de choques inflacionarios generados por la pandemia, el conflicto con Ucrania y ahora la escasez de cultivos que han llevado a los precios del Reino Unido a un máximo que no se veía en los últimos 40 años e incluso llegó a afirmar que en respuesta al aumento de las facturas y otros costos en aumentos, los trabajadores y las empresas están tratando de transferir el impacto de la inflación entre sí, prácticamente diciéndole al trabajador tú tienes que pagar más impuestos para hacer, para hacer que esta empresa siga funcionando, que flote como quien dice, porque prácticamente los grandes empresarios, los dueños no van a perder sus ganancias obviamente, quienes sufrirán las consecuencias son los trabajadores, porque no habrá un aumento en el salario de los trabajadores ni tampoco habrá una reducción del salario de los grandes empresarios, ellos continuarán con su mismo sueldo, con sus mismas ganancias, los trabajadores tienen que esforzarse para que esas ganancias del jefe sigan llegando, porque de no ser así, de no cumplir con la meta, ellos sufren las consecuencias como por ejemplo una reducción del salario, la cual afectaría todavía más la economía de un hogar, Phil dijo que en este momento la población está tratando de pasar ese costo a uno de los compatriotas diciendo estaremos bien, pero ellos también tendrían que empezar a tomar un poco de su parte, esto hablando de la diferencia entre los bancos y los trabajadores, los bancos van a seguir ganando, va a ocurrir al igual que con los empresarios, que llegue un punto en el que los trabajadores tengan que pagar más impuestos de lo que llega realmente a su hogar y advirtió que el juego de pasar este paquete de yo te culpo empresario, yo te culpo banco, yo te culpo trabajador por no hacer lo suficiente, está empezando a generar la inflación y esa parte de la inflación puede persistir durante mucho tiempo más, en cambio la sociedad dijo Phil que debería empezar a darse cuenta de que es más pobre actualmente, lamentablemente la sociedad sobre todo aquellos considerados de primer mundo que viven en la Unión Europea siempre han tenido la idea de que son más ricos porque su moneda vale más, el euro, la libre esterlina, pero en este momento tienen que reconocer que son pobres, que su economía no está funcionando, que todas las sanciones que emitieron contra Rusia están viéndose reflejadas en sus bolsillos y si el costo de lo que está comprando ha aumentado en comparación con lo que está vendiendo va a ser todavía la situación peor porque ni siquiera reconocen que no alcanza su moneda, que las cosas están subiendo de precio precisamente por esta inflación y no quieren aceptar que su moneda no vale y que por lo mismo son más pobres, el Reino Unido es un gran importador neto de gas natural cuyo precio ha aumentado más rápidamente durante el año pasado que el valor de las propias exportaciones del país, principalmente los servicios, esto que quiere decir que gastan más importando en este caso únicamente el gas que utilizan que exportando cualquier material, cualquier servicio que regularmente tengan para ofrecer y es por ello que el Reino Unido está gastando más de lo que tiene, entonces de alguna manera en el Reino Unido alguien debe de empezar a aceptar que está peor y dejar de intentar mantener su poder adquisitivo real al aumentar los precios, ya sea con salarios más altos o transfiriendo los costos de energía a los clientes, como quien dice una tienda departamental tendría que aumentar los precios en general, todos, todos los locales individuales tendrían que aumentar los costos de sus productos porque ahora tienen que pagar más, tienen que pagar más en lo que es la renta porque tienen que pagar más servicio eléctrico como tal, por ejemplo un supermercado no va a perder, económicamente hablando, no va a perder pagando energía subiendo los precios, esa es su forma de salvarse por así decirlo y nunca dejar que su dueño, el que se encuentra hasta arriba pierda económicamente. La inflación anual en el Reino Unido se situó en esta ocasión en el 10.1% en marzo, fue impulsada en gran medida por el aumento de los precios de los alimentos, mientras que la crisis del costo de vida de este país ha mostrado pocas señales de disminuir, aunque la tasa de la inflación bajó del 10.4% en febrero, cayó menos de lo esperado y todavía está por encima del objetivo del banco de Inglaterra que era el 2%, es prácticamente imposible que en este mes de abril, por ejemplo, se logre llegar a esa meta, sobre todo cuando ya se ha dado cuenta de que hay varios ciudadanos en Inglaterra que se tienen que saltar comidas para poder cubrir los gastos de sus hogares, como por ejemplo el gas, la electricidad, aunado a eso, las comidas en general tienen que rendir para todos los que habitan un hogar. Si es para una sola persona, ok, probablemente no sean de los que se salten comidas, pero para una familia de tres, cuatro o cinco personas ya es muy difícil que todos puedan alimentarse, principalmente son los padres quienes se salten las comidas en beneficio de sus hijos. Los británicos se están enfrentando a la mayor caída en el nivel de vida desde que comenzaron los registros en la década de 1950. Los impuestos son más altos que incluso después de la Segunda Guerra Mundial. A medida que la economía se paralizaba este año, pues obviamente las cosas se están complicando todavía más. La Oficina de Responsabilidad Presupostaria de hecho confirmó este hecho. Según el pronóstico, los niveles de vida no volverán a los previstos a la pandemia, quizás hasta el 2028. Estiman que sea hasta el año 2028 cuando el Reino Unido pueda volver a llamarse un reino rico, próspero, en beneficio de todos sus ciudadanos, que sea un ejemplo mundial. Faltarían muchos años y la carga fiscal sigue ese mismo camino de ser la más alta desde la Segunda Guerra Mundial. Esperemos obviamente que, por ejemplo, el nuevo rey Carlos III esté realizando acciones para ahorrar, sobre todo porque son sus ciudadanos, sus súbditos quienes están sufriendo estas consecuencias. Él puede comer bien todos los días. Muy bien. Tanto él como su esposa y toda la familia que tiene algo que ver con la realeza. Ellos no tienen ningún problema económico. ¿Por qué no están apoyando a los ciudadanos? ¿Por qué no están donando una parte de su riqueza para ayudar a aquellas personas que se encuentran en una situación muy grave y que ahora ya son pobres? Que realmente su pueblo es pobre y él continúa, en este caso ahora que es rey, él continúa dándose esa vida de lujos, de grandes opulencias y obviamente teniendo comida en la mesa, ¿verdad? Pero no es el único. Hubo un video que circuló esta semana y vamos a verlo rápidamente porque consideran que es increíble y muy ridículo. ¿Cómo las escoltas del primer ministro británico van en una bicicleta y caminando o corriendo prácticamente para supuestamente no contaminar o para ahorrar? Pero mientras el primer ministro va en un sub con motor B8 tranquilo y no uno, no dos. Vamos a ver cuántos precisamente en este video que se compartió y se hizo viral en las redes sociales. Porque mientras los ciudadanos del Reino Unido no tienen para comer, Rishi Sunak va a escoltado. ¡Mi 71% pares por unições latino, que quien哇, Rishi Sunak va a escultar! Rishi Sunak Johnson Le Guardian, ¡M mirrors, el desarrollo, los elementos 내일, que si sonr 1990 uologiesется a los niños, lo que pasa? Tienes cuandozор, yo soy�plementado! ¡Como Rishi, no van embora! ¡Wenverde usted! ¡Nosش en suspectos al ECwAdelio! pues estamos casi completamente seguros que no habrá ningún atentado no tendrá ningún problema ruiz y sunak hablando en materia de seguridad porque está completamente blindado asegurado dice que es para ahorrar pero qué necesidad tiene de que todos esos este policías estén rodeándolo a él cuando deberían de estar protegiendo las calles de londres protegiendo las calles del reino unido que pasó con el intento de ahorrar cuando estás viendo que tu población se está muriendo de hambre es una vergüenza que realices este tipo de actos para decir hay vamos a cuidar el medio ambiente los policías van a pie mientras vas tú en una camioneta y no una una dos tres cuatro cinco cinco camionetas y aparte la de la patrulla seis todas estas obviamente contaminando si el resto o si quisieran dar un ejemplo para decir que están cuidando el medio ambiente por lo menos el resto de los de los ministros o el propio richie sunak estaría en bicicleta de qué sirve que sean los policías que estén en bicicleta si los delincuentes se pueden subir a una moto a un vehículo y se van huyen y mientras los policías tratando de correr y alcanzarlos creo que no tiene mucha lógica richie sunak ya ha perdido la cabeza sobre todo ahora que está siendo investigado por posibles vínculos que tendría su esposa con una empresa que se vería muy beneficiada por parte del gobierno tras una ley que permitirá que las empresas privadas que se dedican a cuidar a niños se tengan mejores recursos económicos que incrementen o dupliquen el salario de las personas que trabajen en este tipo de empresas privadas en lugar de darle esos recursos a todas las guarderías públicas para que tengan mejores lugares sobre todo mejor asistencia para los pequeños en lugar de las empresas privadas que se dedican a cuidar niños porque los papás pagan para que les cuiden a sus hijos estas empresas privadas pero como la esposa de richie sunak tiene acciones en una de las empresas de las cinco empresas que fueron licitadas y que recibirán recursos económicos podría ser por ahí de hecho fue muy criticado richie sunak e investigado por parte del parlamento para saber por qué su esposa va a ser beneficiada con los recursos de el reino unido si este vídeo te gustó no olvides darle like y compartir suscríbete nos vemos la próxima